El joven muerto dentro del auto es Brando Arellano Cruz, un policía municipal de Lerdo, Veracruz. Le disparó, según la versión del propio policía, por no detenerse en un retén colocado en calles de la colonia Cirilo Palacios. ¡Vecinos de Lerdo acercaron de inmediato a los policías municipales. Denuncian que los abusos de los uniformados no son nuevos, pues en Lerdo no hay alcalde desde hace dos años. Esta noche los vecinos decidieron tomar la justicia en sus manos. Intentaron linchar al policía que asesinó a Brando Arellano, pero fueron detenidos por policías estatales que llegaron a la escena del crimen. ¿Por qué no hay gobierno en Lerdo? El alcalde electo del Partido Morena, Jorge Fabián Cárdenas Sosa, fue detenido en diciembre de 2021, acusado de secuestro. Hoy una síndica está como encargada del municipio. Por eso esta noche los vecinos están quemando patrullas en la presidencia municipal y en calles de Lerdo, porque dicen que no hay nadie quien les responda por este crimen. Exigen justicia por la muerte de Brando Arellano, hijo de un maestro, y quien en sus redes sociales mostraba interés por el ejercicio y los videojuegos. Para tratar de controlar la situación, policías estatales y guardias nacionales mantienen un operativo. La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz informó también que cuatro policías municipales fueron detenidos y llevados ante la Fiscalía del Estado. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo se gobierna en México? Dos años, dos años sin alcalde. Y luego ocurren estas cosas.